La jornada comenzó con el acto de inauguración presidido por la alcaldesa accidental Dolores Marchena, al que asistieron otras autoridades municipales, dirigentes de Traslocar y Corazón y miembros de varias de las asociaciones que forman parte del Consejo Local. La teniente de alcalde y presidenta del Consejo Local de Personas con Discapacidad, Mercedes Sánchez, hizo público su compromiso personal con la donación, al haber decidido en estos días hacerse donante de órganos y tejidos. También recalcó la importancia de la labor que llevan a cabo las distintas asociaciones que conforman el Consejo, así como de esas jornadas que sirven para que los distintos colectivos se conozcan mejor entre sí. Es una asociación, son dos asociaciones muy activas que están en plena impunición y la ciudadanía la apoyan constantemente. Ellos se abren, abren la puerta, la abren hoy, pero la han tenido abierta siempre, hacen su jornada, hacen todo lo referente para dar a conocer, para concienciar y sensibilizar a toda la sociedad, en este caso sanroqueña, incluso campos y blartareña, para conocer, bueno, por los beneficios, como comentaba mi compañera Lola Machena, Cardeza, accidental, hoy por hoy, de conocer, bueno, pues todos los recursos a nivel de salud, a nivel de criterios, a nivel de costumbres saludables para ofrecernos a todos nosotros. El tema de la donación es un más efectivamente vida, como comentaba Loli, es un tema de sensibilizar, es un tema quizás poco conocido, es un tema hasta hace poco ciertamente también tabú, cuando yo creo que si profundizáramos en ello podríamos ver que esa segunda oportunidad que tienen muchas personas, gracias a esas donaciones, a esa vida, a ese renacer, es para ponerlo en valor, y para obtenerlo siempre, todos los días, acordarnos de ello, porque cada uno de nosotros podemos ser donantes y por lo tanto podemos dar una o más vida, creo que la verdad no hay nada que supere, ¿no?, este hecho. Así que concienciemos, ¿no? Yo hago el compromiso de este momento que voy a donar mis órganos a partir de ahora, porque todo lo que he estado estudiando estos días y lo que he estado estudiando esta mañana, lo que he estado mirando, me ha hecho decir que tengo que responder, ¿no? Y bueno, tengo que responder con el ejemplo, y pienso que es bonito, ¿no?, que todos pensemos, por lo menos, el sueño de decir, pues quizás yo pueda salvar algunas vidas más, ¿no? Bueno, pues ya dejando este tema volvemos a, no quiero personalizar, lo siento, pero era algo que quería compartir, por poner en valor, tanto traslocar con mi corazón, con sus costumbres saludables, y bueno, yo creo que la labor del consejo que se está viendo día a día y la labor de las asociaciones no tiene cuestión ninguna. Así que bueno, participar, como ha hecho mi compañera Dolores, en todas las actividades que hay a lo largo de este día, que nos ayudará a profundizar más en el tema, veremos en colares, veremos nuestro parque de la vida tan bonito y tan especial. Marchén ha resaltado la importancia de la labor que realiza traslocar y corazón, no solo de atención a los enfermos, sino también de concienciación sobre la importancia de la donación y sobre los hábitos de vida saludables. Agradecer a Traslocar y al propio Consejo también de Discapacidad, que han colaborado para celebrar, para conmemorar este día tan importante que en definitiva es una celebración de la vida, y quiero agradecer especialmente a este colectivo a Traslocar por la labor que viene desarrollando desde su creación, desde 2001, en favor de la vida, de la donación, concienciando a todos los ciudadanos de la necesidad de donar. Los órganos también lo hacen a través de impulsar la donación de tejidos y de sangre y con diferentes campañas que realizan a favor de la salud, en este caso formación sobre la diabetes, también con alimentación saludable y también con otras muchas actividades que en definitiva ponen de relevancia a la labor que desarrolláis entre todos. Un homenaje en este caso a la vida, a la salud y con una programación muy completa en estas quintas jornadas que se van a desarrollar durante toda la mañana y a la que emplazo a todos a que estén presentes a partir de las 10 y cuarto, por ejemplo, va a estar presente quien así lo desee en la proyección sobre Traslocar y sus actividades, luego la visita al Parque de la Vida. Personalmente también aquí me gusta recordar que cuando entré como concejal en el Ayuntamiento de San Roque, este fue el primer acto en el que os acompañé y sin duda va no solo en mi memoria, sino en nuestra labor diaria. Así que con todo el apoyo del ilustre Ayuntamiento de San Roque, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Finalmente, el presidente de Traslocar y Corazón, Lorenzo Pérez, agradeció la presencia de las autoridades y asociaciones, resumió los actos que se iban a llevar a cabo a lo largo de la jornada y enseñó las instalaciones de su colectivo. También recordó que él mismo sufrió hace 14 años un trasplante de corazón debido al consumo de tabaco y por eso mismo recalcó la importancia del trabajo de información y prevención para evitar estos problemas de salud. Hoy es el día del donante y yo estoy viviendo, gracias a un donante, desde hace 14 años. La asociación el año que viene cumplirá 15. Nos hubiese gustado lo mejor que lo hubiésemos hecho el año pasado, pero en fin, lo hacemos este año y a lo mejor el año que viene haremos otra cosa. Nosotros hoy vamos a tener, nosotros como asociación, no voy a entretenerme mucho en explicar qué es lo que hacemos. Somos una ONG, una asociación sin ánimo de lucro que estamos, por un lado, con nosotros mismos, es decir, con los enfermos y haciendo además en la calle prevención, montando diferentes actividades al respecto, porque lo que nos preocupa es que las enfermedades en cardio y cerebros vasculares sigan siendo la primera causa de muerte. A continuación, la mayor parte de los asistentes se trasladó al Parque de la Vida, donde cada año, tras docar y corazón, lleva a cabo la plantación de un árbol con motivo del Día del Donante. En esta ocasión fueron tres los árboles plantados, dos olivos y un algarrobo. Y aunque los encargados de echar las primeras paladas de tierra vegetal fueron tres miembros de la directiva de la asociación, participaron varias autoridades municipales, dirigentes de otros colectivos y otras personas presentes. Entre ellos, el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, José Vera, quien señaló la importancia de haber plantado árboles autóctonos y, en el caso del olivo, de gran interés económico y social en Andalucía. También emplazó a las próximas corporaciones a mantener esta tradición en un parque ya muy visitado por la población sanroqueña. Bueno, pues aquí en el Parque de la Vida, nunca mejor día que hoy, porque está aquí la Ordención del Corazón, tras docar, sembrando, ellos todos los años sembran un árbol como simbolismo de la vida, pero este año hemos querido que sea muy especial. En vez de uno vamos a sembrar tres, dos olivos, una arbolea autóctona andaluza y, además, una arbolea que aporta económicamente mucho a la renta per cápita de los andaluces y, además, vamos a sembrar un árbol autóctono como es el Argarrobo, que en este parque carecía de este tipo de plantación. Esperemos que las sucesivas corporaciones sigan con esta política de mejora permanente y manifiesto en el Parque de la Vida, que hoy en día es un lugar de obligado encuentro para todos los ciudadanos de San Roque. Seguidamente se procedió en el edificio Diego Salinas a la entrega de premios del concurso de dibujo organizado por Traslocar y Corazón con motivo del Día Internacional del Donante, en el que han participado los alumnos de 11 clases de quinto curso de ocho colegios del municipio. Se entregó un premio por aula y todos los niños y niñas participantes fueron obsequiados con un globo, además de que pudieron presenciar un cortometraje alusivo a la importancia de la donación. También escucharon las palabras de Eva Arias, la doctora que se encarga de todo lo relacionado con la donación y trasplantes en el Hospital de la Línea. Las actividades de esta jornada de puertas abiertas y Día del Donante finalizaron con una suelta de globos por parte de los alumnos ganadores del concurso en la Plaza de las Constituciones, a la que siguió un pase de baile.